Justamente las imágenes que ustedes ven en pantalla tienen que ver con ese procedimiento, esa investigación que hizo la Fiscalía General de la Nación para identificar a los presuntos responsables de los desmanes, de los desórdenes, del ataque a la Fuerza Pública, del hurto al comercio, de la destrucción en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, integrantes de la llamada primera línea que se lanzaron no solo contra la Fuerza Pública en un enfrentamiento, sino contra los establecimientos de comercio en esta localidad. La Fiscalía adelantó toda la investigación y logró establecer la responsabilidad que tendrían cinco personas, al menos, por lo menos, o lo que tiene que ver con la ejecución, en la planeación de esos ataques contra la propia comunidad. Y lo que sorprendió a los investigadores, dos de estos cinco capturados son gestores de convivencia, contratados por la alcaldía local de Usme, justamente para tratar de evitar esos enfrentamientos que, de acuerdo con la información del ente acusador, eran ellos los que entregaban la información a la primera línea. Hay algunos audios, interceptaciones que presentó la Fiscalía en las audiencias de judicialización de estas cinco personas. La Fiscalía reveló más detalles de toda esta investigación. y de cómo los dos gestores de convivencia dialogaban para tratar de facilitar la huida de las personas, de los implicados en estos desmanes. ¿Y cómo lo hacían? Pues en algunas llamadas le decían a estos integrantes de la llamada primera línea por dónde podían escapar, porque en otros espacios o en algunos momentos estaba la Fuerza Pública allí adelantando algunos operativos. Es decir, la forma en la que tenían que huir o cómo tenían que movilizarse. En los audios ustedes escucharán, por ejemplo, que hablan de unos corotos. Los corotos son como algunos elementos que utilizan para enfrentarse a la Fuerza Pública. Bombas molotov, piedras, bueno, todos estos elementos que utilizan para luego enfrentarse con la Fuerza Pública. Pues ahí en esos audios ustedes van a escuchar que una de las gestores de convivencia le dice al otro, por favor, que salgan de la localidad, pero sin esos corotos. ¿Para qué? Para que no los identifique justamente la Fuerza Pública y puedan huir. Escuchemos nuevamente esos audios que presentó la Fiscalía. claramente, Javier, están encerradísimos. O sea, salir de la localidad con corotos va a ser imposible. Pues toca, busquen, busquen una puerta, que no los den corotos y que los den guarden los corotos y que ya después dile a la elección que yo les contigo el transporte para que los miren. O sea, que guarden los corotos, pero que mi hijo de puta, mi hijo de puta, vayan a salir con corotos porque toda la localidad está encerrada. Listo, vale, vale. Listo. Y que empiezo a enviar los datos al WhatsApp para que hagamos el mismo control, ¿vale? Listo, listo. Al WhatsApp. Yo te sugiero, te sugiero que apenas logre salud, logre salud, ciudad de Leda, te sugiero que la fraca se quede contigo y me hará de poder estar comunicados con ustedes. Claro, claro. No, claro. Estaba esa vinculación directa con la llamada primera línea y los desmanes ocurridos en la localidad de Usme. Por eso los dejo en libertad. A otros dos, que fueron identificados en el lugar de los hechos, los envió a la detención domiciliaria y a uno más a un centro de reclusión. Así quedaron judicializadas las cinco personas, presuntos integrantes de la llamada primera línea, que atacaron, que dañaron, que destruyeron parte del comercio y afectaron a la fuerza pública en la localidad de Usme.